Ari, ¿quieres salir conmigo? Imagina Ya que Martina tiene un nuevo novio, le voy a pedir salir a su amiga Ari Estoy nerviosísima porque hoy la voy a liar parda Es que en el antiguo vlog hice como que tenía novio para picar a Sergi Y bueno, hoy le voy a decir que le quiero muchísimo, que somos la pareja perfecta Todas esas cosas que son verdad Además tengo un regalo súper mono para ver cómo reacciona, que se lo puede colgar así Pero antes de nada, quiero jugar un poco más con fuego Vamos a calentar un poco más las cosas para que después sea la mejor sorpresa del mundo Sobre todo vamos a ver cómo reacciona a Arta Parece que está aquí así que voy a darle un regalo ¡Sí, esto no! ¡Pero qué robo! ¡Qué robo de qué hija! ¿Estari, por qué estaría ahí? Que no pinta nada ¡Qué rabio, qué rabio, qué rabio, qué rabia! ¿Qué hace esa cerda con mi novio que le va a pegar un sarpullido en la cara? Las cosas, le voy a decir a Arta porque esto no se va a quedar así Ahora, una cosa Brad Brad, despierta, no te puedes pasar todo el día durmiendo y más que me ha pasado una cosa Vamos, es que, es que le retortí el brazo y se lo rompía ¡Mirad qué mono! Brad, por favor ¿Por qué eres tan mono cuando duermes y no cuando me echas la bronca? Pues bueno, Brad, lo voy a solucionar por mis propios medios Y antes de nada, por favor, suscribiros porque hoy se ha ido a dormir a las 6 de la mañana porque se ha pasado toda la noche trabajando por vosotros, Maximus Cuán Y bueno, adiós Brad, un abrazo Me voy a solucionarlo, yo saliera Se ha pensado de que yo realmente he estado durmiendo cuando es totalmente mentira Maximus Cuán, ¿qué está pasando? ¿Por qué le iba a retorcer el brazo? Ari, yo lo único que sé es que vamos a dejar que todas las cosas fluyan hoy Que Ari contra Martina se revienten ellas solas Yo no voy a intervenir para absolutamente nada Yo todo el rato les voy a dar las gas, les voy a decir No, solucionarlo vosotros, no haced lo que vosotras queráis Todo, 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 todo Para que hoy haya un enfrentamiento Ari contra Martina ¡Eh! ¡Para, para! Que hay muchas enfermedades Y lo digo por ti, que le contagias No, tranqui Suelta esto que está contaminado Que está contaminado de ti, eh De mí, te lo digo ¿De mí? Sí Se da más asco que las piedras, chaval Y todo lo que ha dicho Maximum Squad Martina Es totalmente cierto Me he pasado hoy hasta las 6 de la mañana Trabajando por y para vosotros Porque estoy ultra mega súper contento Con cómo está yendo el canal Con cómo está creciendo la Maximum Squad Y estamos creciendo más de 12.000 personas por día Que le están dando al botón de suscribirse Que es este ¡Pum! 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 Que es totalmente gratis Vamos a por esos 4 millones de suscriptores Vlog diario absolutamente todos los días A las 8.40 Poneros la fucking al alma Que vaya a un montonazo de personas La tiene puesta para llegar Los primeros a los vídeos Porque ya sabéis Que si hay los primeros a los vídeos Le dais un pedazo de like Y comentáis ahí abajo Cualquier cosa ¡Os voy a dar un pedazo de corazón! Y tú qué, princeso Que tú también te acabas de levantar Si es que mirad Somos la mejor familia De absolutamente todo el mundo El lemur El princeso Y el amo El dueño de estas dos cositas Tan chulas, princeso Vamos a por esos 4 malditos millones Porque estamos haciendo historia, Maxi Estamos haciendo historia Vale No sé por qué me das tanto asco La verdad Entonces... Bueno, no, ya lo sé Porque eres literalmente el asco completo No te supera ni el asco Y para saber que siempre uno de nosotros Somos la familia más fuerte de YouTube Ya sabéis que sacamos tu libro Pues sigue estando top número 1 En Amazon España Y mi anterior libro Arte y la invasión máxima Está top número 3 en Amazon En plan ¡Hemos dominado Amazon! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Es que en harta moda Estas camisetas Están vamos Agotadísimas Las sacamos hace 2 días Fijaros que pasa en las camisetas Y es que ya prácticamente Es que no quedan Hay tallas que ya están agotadísimas En plan Somos los pretos amos Y Max ¿Qué estás haciendo? Lamento de culillo aquí Mientras que estoy diciendo a la gente Que las camisetas se han agotado ¡Eh, guarro! ¡Límpiate el culo, hombre! Si me tuviera que poner a tu nivel Tendría que estar tumbada en el suelo Porque la verdad no Y es que no llegas ni aquí Al menos llego a algún sitio Bueno, como tú, que llegas a la basura Vale, venga, venga Que para dar envidia a la gente Tienes que estar con mi novia He escuchado un montonazo de gritos ya Así que toca a salir a jugar al campo Toca darlo todo Hoy toca liar la parda Pero yo con esta ropa No voy a poder darlo todo No voy a poder dar mi 100% Así que... ¡Huye! ¡Huye! Ahora sí que sí Estoy más que preparado Para liar la parda Martina, ¿te estás poniendo celosa? Celosa yo, celosa tú Tienes que ir con tu ex Aunque no le quieras Para darle celos a él Niños, os quedáis solos Oh, ahora estamos solos Ahora yo no puedo llevarte tu papi Pero si es tu hermano También tampoco Pero yo no lo necesito para... Perdona No puedo hacer cosas solas No puedo hacer cosas solas No puedo dar todo para él Pero bueno También no hace falta decirle nada a ella ¿En serio, Celci? Suéltala ¿Por qué? Que la sueltes Vale, vale, vale Tranquila Guau, guau, no, ¿vale? ¿En serio, Celci? Dios mío, Dios ¿Qué cojones? ¿Hola? Hermano, ¿qué es eso? ¿Eso es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pasas a hablar con el mundo de mierda Celci, ¿y tú qué? No, habla de ella Voy a hablar con el mundo Sí, tranqui, deja de unas cosas claras Ay, un beso, ¿qué haces? Que me tiras el pez Niña, ser pez, ser pez tu cara Ay, se va a liar parda Martina me tiene miedo Porque sabe que puedo quitarle el novio Y encima me tiene celos La lleva Clara Que la guerra empiece en este vlog Me he comprado un cohete Y voy a montar una escudería de coches La máxima escudería ¡Guau, has comprado un cohete como este! Como este, exactamente, exactamente ¿Qué pasa? ¡Qué locura como suena este viejo coche, hermano! Sí, la verdad es que es una locura ¿Me das una vuelta? Sí, tío ¡Súbete, súbete! ¡Guau, qué auténtica locura! ¡Mirad esto! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué es esto, Nacar? Una jaula antivuelco, bro ¿Por qué tiene una jaula antivuelco? Por si volcamos ¿Cómo vamos a volcar? ¡Dios! ¡Dios mío, la buena hermosa! En plan, simplemente quiero que escuchéis Cómo suena esta maldita bestia Bro, esto es una cebada de olla, ¿eh? Y tiene una cosa Que se levanta el morro Porque si no, rozaría con todo Mira, rozaría con todos los suelos ¡Nacar, cuidado! ¡Hay un bache! ¡Hay un bache! ¡Hay un bache! ¡Hay un bache! Cuidado, que reventamos el bache ¡Bache, lo siento! Mira, cinco por hora, bro Mira, cinco por hora, Iba Oye, ¿y tú cuándo te vas a sacar el carnet? Que yo también quiero ver un coche tuyo Pues la verdad es que yo cuando me saqué el carnet Voy a comprarme el peor coche para derrapar y hacer un montonazo de locuras Porque como me pille este coche y yo literalmente me estampo ¿A dónde vamos, Nacar? No lo sé dónde nos lleve el viento, la verdad ¡Tira, tira, tira! ¡Tío, tampoco hace falta! ¡Entra, entra! ¡Ay, ay, ay, vale! Vale, vale No, ni vale, ni vale Esto te lo has buscado tú juntándote con Ari Y te dije, no te juntes con Ari ¿Y por qué me tienes que mandar? No es que te mandes, es como si yo la voy con Oliver y estoy... De coqueteo Bueno, pero si me has dejado no es mi culpa ¿Tú no habías me dejado? Ah, yo estaría más por ti si no me hubieses dejado Mira, si siempre has tenido algo con Ari que nunca me ha gustado Y lo sabes Muy bien Muy bien, ¿qué? Muy bien, ¿qué? Que me da igual Que te coja de los pelos y te arrastra para la alcantarilla Te vas a cagar, bro Solo te digo que le da el botón mágico de Sport, ¿eh? Que es el botón mágico de Sport Básicamente, saca toda la potencia del coche ¿Cómo que toda la potencia del coche? Toda Toda, toda O sea, literalmente vamos a ir como este maldito cojete al cielo Sí, puede ser Siempre respetando la velocidad Con miedo Espera, Alberto, ¿a ti te parece normal? Pues ya está, te lo ha dicho Max, ¿a ti te parece normal? Dice que no Tú lo entiendes muy bien Pero que no, que no lo entiendo Yo casi ni lo entiendo Pero tú si lo entiendes por qué son perros Eso es lo que eres Yo? Pero ahora me insultas Ahora me insultas cuando antes me estaba diciendo No, no te insulto, te digo lo que eres Eso es lo que eres Un perro, un troce de mierda ¿Te da igual ser un troce de mierda? Pues ahí tienes que ponerte base Porque es un troce de mierda Te digo lo que eres Mira, yo te dejo mi ¿Sabes lo que eres tú? Una princesa, ya lo sé Una reina, una diosa En cambio tú sabes lo que eres un troce de mierda Te equivoco Esto eres tú Un mono, un chimpancé Es una pulga asquerosa Esto es lo que eres tú también, ¿eh? Ay, que no, que no sabes hacer nada más Solo sabes copiar frases ¿Qué es esto? ¿Qué soy? ¿Un conejito súper cookie? No, eres un conejo con la cara deformada Deformadas Se te quedará la cara de la hostia Que te voy a meter como no te calles O sea, el alerón este está guapísimo Dios, como suben al chaval Qué locura Y bueno, Sergi, como te sigas juntando con Ari Estás ahí de coqueteo Tú ya sabes lo que va a ver Ay, que me dejo Es que es una tóxica Y no me toques Que me sale un salpullido por dos Vale, está saliendo genial Claro, está saliendo, vamos Ahora de estar súper orgulloso de mí Porque cuando le dé la sorpresa a Sergi Vamos a estar súper felices Y como le dice Comiendo perdices ¡Abran paz a la bestia! Por favor, ahí, ahí, ahí ¡Abran paz! 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 ¡Hay un motociclista enseñándonos que nos paramos! ¡Cómo pena, eh! ¡Qué guapo! ¡Wow! Sergi, ¿qué te ha dicho Martina? Le he hecho que es una tóxica Que no para Pues que es verdad No sé qué te esperabas de ella Le empiezo a decir Que primero me dice Que soy un perro Que soy una mierda Que soy un mono Luego me dice Pero ella dice Que yo me describo cuando le dijo a Sergi Cuando ella se está escribiendo Cuando ella dice eso ¿Qué es Martina? ¿Qué es Martina? ¿Qué es pesada? Pues la verdad es que un poco Muy tonta Y no sé si lo sabrás Pero es también muy tóxica Y luego me dice Que le he dicho ¿Y por qué te tienes que preocupar por mí Cuando me has viajado? De hecho Ya, ya, tú Madre mía Es que tienes razón No hay problema Porque juegue con personas Tío, encima Que ella te conoce gracias a mí Yo te presenté a Martina Entonces también me lo tiene que agradecer ¿No? Ah, no Pero como ella es la mejor La número uno Perfecta el ángel Pues no agradece nada Señores fincristas Vamos con una nave espacial Cuidado ¿Pero bueno ¿Te gusta Martina a ti? Es que no sé Dime la verdad ¿Sergi? Que no lo sé Sergi le acabas de decir Que tiene cara de un gusano Que es tóxica Y más cosas feas Y me estás diciendo Que seguramente sí Que no tengo ni idea No sé Por ahora todo sigue como antes Son sensaciones raras Como que te pega todo el rato al asiento Pero es muy raro de explicar a la vez Vale, he venido a esta zona No solamente para escuchar la conversación de Sergi y Ari Se la estoy espiando yo Que pringada, de verdad Desde luego que no tiene ni cerebro Sino porque ayer O sea, antes de nada Ari está loco En plan Se la ha pirado Vale, yo ya sabía que ella Ya tenía algo en su cabecita Pero mira En el vídeo de ayer En los comentarios ponía que ella Hablaba con Una cosa que estaba aquí Pero en plan Aquí no hay nada Yo no he hablado con absolutamente Nadie del columpio Eso es mentira, tío Como no sea esta pava Que vea fantasmas No sé qué le pasa por su cabeza Pero a ver Mira aquí un fantasma No va a mirar Hola José Miguel Miguel Aquí no hay nada No sé Pero Ari está como piradita de la cabeza Yo creo que ella No está bien No va a culo ¿Loca? ¿Qué loca? Loca tú Venga ¿De qué vas? Venga Loca, loca tú ¿De qué vas, tío? ¿Qué te inventas tantas cosas? No es que le vente Es que lo ponía en los comentarios Sí, yo voy a hablar con alguien No te digo Es como si yo ahora Empecé a hablar con alguien Estar aquí Están más sola que la una Y empezar a hablar aquí No, están más sola que la una No, es que tengo a tu hermano Mi padre Que sepa Si también tengo a Cersei Que le estás haciendo mucho daño Para que lo sepas ¿Daño yo de qué? Sí, llamándole perro Me parece que no lo quieras Sí lo quiero Pero si me haces asustada ¿Qué quieres que haga? Pues decirle Hablarle las cosas claras Es que lo hablo Pero si tú siempre te pones en el medio Porque no tienes nada más que hacer En tu puta miserable vida ¿Qué quieres que le haga? Miserable tú, eh Miserable tú A mí no me hables así, chaval Ni que tuvieras derecho A insultar a la gente Pero literalmente Este es uno de los coches Más rápidos que he probado Lo juro, eh Porque es un coche de carreras Literalmente está hecho para carreras Claro, porque la jaula esta Sirve por sí Bueno, adiós, señor Adiós, adiós, adiós Hasta luego Nos vemos mañana Porque la jaula esta Está hecha para Si vuelcas Que no te revienes Correcto, sí, sí, sí Hay un montón de piedras En fiera de carbono Para que el coche pese menos Es una locura Es una locura Tu novio está muy afectado por ti A ti te da igual Tú que eres una psicóloga ahora Pues mejor que no solo Tú no pintas nada en esta relación Te crees que eres la intermediaria Es mi relación con él Tú no pinchas ni cortas ¿Me entiendes? Oye, tú tampoco No sabrías lo que a mí me ha pasado con Sergio Entro columpio Que le está moviendo tu fantasmita Dile que pare anda Tu amigo imaginario Yo espero que no tienes Ni amigo imaginario Mi imaginaria tú, vamos Ni que estuvieses aquí En una peli de Barcelona Ay, ¿de qué vas? No eres nadie No eres nadie Nadie le interesas Nadie te quiere Tomé yo Tú, a lo único que comien Es eso, tu amigo imaginario A ver si te sale algo Ay, que no se pone el móvil El columpio No sé a qué tipo sea, ¿no? Estúpida Adiós, señores ciclistas Literalmente en Europa Creo que hay como 200 No hay casi Estos coches Estos, en serio Hostias, ¿qué onda? Y sale en el GTA De hecho es el Comet del GTA O sea, es el Comet Y aquí Vamos Nos estamos en un coche del GTA El plan está yendo genial Tanto Sergi como Ari Se lo están tragando Vamos, completito Hasta Ari se ha puesto En plan defensiva Pacífica Yo que sé Pero bueno Ahora cuando venga Harta Que creo que ya viene Está aparcando Pero no tiene coche Pero bueno Da igual Es lo de menos Así que le prepararemos Una sorpresa a Sergi Y todo saldrá genial Así que por favor Suscribiros Darle un pedazo de like Porque esto merece mucho la pena Porque en plan Me voy a jugar Una bronca Y unas discusiones Entre yo, Yari Y Sergi Que lo flipas Así que 60.000 likes En este vídeo Por hacerlo por mí Por las locuras Que me estoy jugando Y estoy haciendo Y por todo el chisme Que estoy refiriendo Porque esto De cotilleo Tiene un montón Así que Alarma a las 8.40 Llegar a las 8.39 Para ser los primeros Y que les demos Corazoncito a tu comentario Y ahora voy a ir El cuarto de mi brat A darle una sorpresa Y hacerle un poco A la pelota Porque siempre está Con la estúpida De Ari Pero bueno He vuelto a casa Y vamos a ver Si se ha liado De verdad o no Espero de verdad Que no Porque si no Me voy a enfadar mucho Hola chicos ¿Y Martina? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué no estáis todos juntos? No sé Saría o parda Gracias a tu hermanita Ángel Bueno, no sé por qué Pero yo me voy de aquí Porque Ari está Ultra, mega, super Borde conmigo Yo voy a estar en este cuarto Y me abstengo De las polémicas De esta casa Ahí está Arta Que le vamos a hacer La pelota Y yo le tengo Mis mejores amigos Estás por orgullosa de ti Eres una persona Magnífica Te doy la enhorabuena Por el libro Y está chulísimo Y te quiero un montón Gracias Martina Te lo voy a decir Hasta en ruso A ver Y HB LULU Bien hecho Martina Cada vez te está saliendo Mejor el acento Pero a qué has venido Martina Pues a darte mimos Porque sé que Estás en casa últimamente Y he preguntado antes A Ari y a Sergi Si se ha liado en casa Mientras que yo no estaba Y han dicho Que se está liando aquí Una parda Impresionante ¿Qué está pasando? No sé ¿Por qué? ¿Qué pasa? Martina Pues que me están haciendo el vacío ¿A qué te refieres con vacío? No sé Que están todo el rato Sergi y Ari Y a mí me dejan de lado Y siempre tengo que estar Como la mala ¿Mala por qué Martina? Verá Tú ya los conoces ¿Verdad qué hombre? Ahora que le dije a Sergi Eso Está todo el rato con Ari Y a mí me dejan de lado Ah es que es normal Si tú dejas a tu novio Pues Martina La verdad es que Ya un poco chunga las cosas ¿Sabes? No me tienen que dejar de lado Sabes Tengo sentimientos Y además Todo es una broma ¿Sabes? Que todo es una broma Sí para pues De verdad es que no intento nada ¿Y cómo vas a hacer Para solucionarlo? Porque tú sigues queriendo Estar con Sergi ¿O no? Sí Pues la voy a planear Un regalo tope mono Mira Oh Estás aprendiendo de mí Martina Bien, bien hecho Estoy seguro De que Sergi Te va a perdonar ¿Vale? Entonces tú Simplemente pues Tenlo ahí Y no pierdas Las esperanzas ¿Vale? Que el amor Si está ahí Aparece Ya pues que todo el rato Ari Me lo está fastidiando Y me está vacilando Y no me para de vacilarse En plan Tío niña Si no tienes nada que hacer En tu vida No es mi problema Ya te entiendo Martina Pero bueno Todo el día habéis estado solos Así que Martina Yo confío en ti Vale Vale Sergi está ahora mismo En la colchoneta No lo escucho muy bien Lo que dice Pero está ahí Acabo de salir del cuarto de Ari Que la verdad Es que voy a hacerle Una sorpresa Le voy a pedir salir a Ari ¿Quién le va a pedir salir a alguien? Vamos Me va a pedir salir a mí Sí A ver Yo es que no sé Yo creo que La verdad Es que me gustan las dos Y Pero esto lo hago Para vengarme de Martina ¿Quién le va a pedir salir? ¿En serio? Sí he escuchado Que le pediría salir a alguien Y creo que es a mí A ver Ya te he dicho Pero importante Que le des el corazón Ya te he dicho Martina Que el amor Si de verdad existe Siempre vuelve Y además Aparte de regalarle El corazón Mira Regalarle Estas cartas Que básicamente son del mundial Que los chicos estamos Vamos Que no paramos con esto Yo no Pero porque yo no tengo Nada de tiempo Pero te aseguro Que toda la Maximo Squad Seguramente se haya cobrado Un montonazo De cromos de estos Por lo cual Este creo que también Va a ser un regalo Espectacular Para Sergi Así que ¿Dónde está? En la gaming Vamos por allá Vamos a ver lo que pasa ¿No? Voy a regalarle esto Es el segundo de mi A ver como le acción a Sergi Maximo Squad De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estamos recibiendo Martina No olvides Suscribiros al canal Que es totalmente gratis 50.000 likes ¿O cuántos likes Martina? 60.000 60.000 likes En este pedazo de video 8 muertos de absolutamente Todos los días Para no Estar aburridos en vuestra casa Así que Martina Hola Sergi Ah Martina Ya que estás aquí Ari ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? Uy ¿Quién llora ahora? A ver A ver ¿Quién no estoy Entendiendo Que soy totalmente No, princeso? ¿Qué está pasando aquí? Eh Sergi Deja eso Deja eso ¿Qué haces? Yo no tengo que quedar ¿Qué haces? ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Y tú Sergio? Te irás de casa Encima Ah vale Encima no Encima no Encima no Encima no Encima no Porque os he dejado Un día que os dejo solos en casa Me la liáis tan parda En serio Venga Venga Siempre estás con el que Con el que Con el que va a llorar Tío Que sí Ari Que muy bien Sí encima Te vas con tu hermana La llorica Sabal Vete a llorar Tú también Es que un día que les dejo Y son Y acaban Así Me cago en Martina 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 Lo que ha pasado ahora mismo Ha sido un pirámide Pero también te quiero decir Que por una parte Te lo has buscado Porque si le dices A Sergi Que es toda una broma Sin decirle absolutamente nada Mira para no apoyarme Vete por favor No, no, no Pues yo te estoy apoyando Vamos a buscar La manera de Solucionar esta situación Creo que le tienes que decir En el siguiente vlog Que todo esto es una broma No quiero hablar más Por él Tú le quieres o no Martina ¿Sí? Entonces Martina Vamos a ser responsables Vamos a dejar de llorar Porque Si no Va a estar mal La cosa ¿Vale? Entonces en el siguiente vlog Le vas a decir Que todo era una broma Y ya está Y ya está ¿Vale Martina? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Hacemos eso? Porque si no Vas a estar bastante mal Y yo no quiero que estés mal ¿Vale? Pues te dejo aquí ¿Vale? Voy a intentar solucionarlo Super mega ultra Vamos a hacer que Martina Le pique a Sergi Que todo esto Era una broma Muy importante Porque si no Yo voy a encargarme De que esto Se solucione Así que muchísimas gracias Por ver este pedazo De vlog MaximSquad Vamos a intentar acabarlo De la mejor forma posible Aunque está bastante Pero bastante triste Así que como amigos Siempre digo Suscribiros al canal Tanele un pedazo de like Yo soy Harta Harta moda En la descripción Estas pedazos de camisetas Que se están agotando De hecho hay muchísimas tallas Que ya no quedan Harta y la pasión máxima También lo tenéis En la segunda línea De la descripción Top número uno Fucking en Amazon Que grandes que sois MaximSquad Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo Soy del iceberg puto Amo Soy del rey Nadie puede conmigo